Un estruendo que dejó paralizados a todos los vecinos de aquí de la zona de Lugano. Como les decía antes, estamos en la esquina de Miraya y de Lepiane. El estruendo se sintió aproximadamente a las 6 menos cuarto de la mañana, 5.45 dicen algunos vecinos. Fue una noche de una tormenta demoledora, con mucho susto, con muchos truenos. Pero aquí en esta esquina, ustedes van a ver que hay una estación que tiene una particularidad. Tiene 10 pararrayos y este sistema de defensa instalado en la estación sirvió para que la tormenta eléctrica terminara cayendo justo en esta esquina.